Hoy es un día de mucha alegría para compartir juntos un enorme paso adelante para toda la conectividad, la movilidad y la unión entre los vecinos de Morón y de 3 de Febrero. Aquí el impacto en el transporte público va a ser importante. Las obras transforman realidades, son una continuidad de dar trabajo. Nosotros para cruzar acá en épocas normales eran 10, 15 minutos, ahora creo que en 3 minutos estoy en mi casa. Se amontonaba mucho el tráfico porque el tren corta cada 14 minutos, entonces acá se hacían colas muy lentas. Entonces bueno, todo eso se va a mejorar hoy. Día histórico para Palomar, para Ciudad Jardín, para Morón y para 3 de Febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!